Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Muy buenos días para todos. En mi calidad de canciller de Guatemala y en nombre del señor presidente Alejandro Llamatey, me dirijo a ustedes en un momento muy triste para nuestro país. Como lo han anunciado los medios de comunicación, en este momento estamos lamentando la muerte y el fallecimiento de 28 guatemaltecos con nacionales quienes se encontraban en la estación migratoria de la ciudad de Juárez en México. Esta situación tan terrible merece la acción rápida del gobierno y por instrucciones del señor presidente estamos activando nuestro protocolo de emergencia, apoyando con psicólogos, investigadores. Estamos trabajando ya con el Ministerio Público, con el INACIF, para la averiguación de la verdad. También anunciar que tenemos toda la colaboración del gobierno de México. En este momento el canciller Marcelo Ebrard se está desplazando hasta Ciudad Juárez para poder hacer una evaluación de la situación y por supuesto trabajar también con las autoridades de la Fiscalía República de los Estados Unidos Mexicanos para la averiguación de la verdad. Anunciarle también a la población que con la activación de este protocolo estamos habilitando el número de marcación rápida 1541 para que cualquier persona que tenga conocimiento o quiera averiguar acerca de los fallecidos o cualquiera de los fallecidos podamos trabajar con ellos de manera que tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación miratoria por nuestra red consultora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Sí, buenos días. María de Jesús Peters, del Universal de la Ciudad de México. Señor Canciller, bueno, esta es una gran tragedia, pero también cuando fue el accidente en Chiapas, donde también fallecieron muchos migrantes, se hizo un acuerdo entre los gobiernos de México, Guatemala y Centroamérica de combatir el tráfico de seres humanos. No, sin embargo, vemos que sigue ese gran flujo y quisiera saber qué fue lo que hicieron. Y bueno, ante esta gran tragedia, parece que no hicieron nada, pero pues sí me gustaría saber de ustedes qué fue lo que hicieron, qué han hecho. Déjeme contarle que en tragedias como ha sucedido también en San Antonio, como lo hicimos también en el caso de Tamaulipas y como lo hicimos también en el caso de Tapachula, lo que nosotros trabajamos directamente en Tuxtla y todos estos lugares es el grupo de acción inmediata, que es el que se ha activado. Y por eso el canciller Ebrard se encuentra ahora en Ciudad Juárez dándonos los precios. Gracias. 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 Reiterar que tenemos una excelente comunicación con el Gobierno de México y precisamente México tiene una ley federal que garantiza todos esos servicios legales de repatriación. el Gobierno de México ha ofrecido todo el apoyo para el efecto y como parte también de los convenios internacionales que tenemos en materia bilateral como el de asistencia judicial, vamos a dar el acompañamiento para que el Ministerio Público de Guatemala trabaje de la mano también de la Fiscalía General de República de México para poder averiguar la verdad. Lo que podemos determinar en este momento es que los números que estamos dando son los que nosotros tenemos que han sido identificados producto del proceso consular que se hizo un día antes y que por supuesto nuestra red consular está visitando los hospitales para determinar si existen más guatemaltecos que puedan estar siendo afectados o se encuentren heridos entre el listado de las personas que ya están en los hospitales. Lo que sí sabemos es que hay personas de otras nacionalidades y por supuesto desde ya enviamos nuestras muertas de condolencia como lo hacemos a las familias en nombre del señor Presidente Alejandro Yamatey y de esta Cancillería y de por supuesto del pueblo de Guatemala, todos aquellos que han sido víctimas de esta terrible tragedia, hermanos de diferentes nacionalidades centroamericanas y también sudamericanas. Gracias. Gracias. Señor Prensa Libre, solo para que nos pueda también decir la pregunta que no le respondió al colega que es ¿de qué departamentos son originarios estos 28 guatemaltecos? Y la segunda es, en México se señala que ellos estaban encerrados, básicamente podemos decir que es tipo a la tragedia que ocurrió en Hogar Seguro porque ¿qué les han dicho? ¿Por qué no logran ellos salir? Y usted habla sobre las leyes de coyotaje que se están implementando en el país, pero realmente la migración continúa, aparte de ir en contra de los coyotes, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que la migración siga? Porque muestra de la migración son los casos de desnutrición, es decir, hay hambre en Guatemala y el hambre está obligando a los guatemaltecos a que salgan del país. Acá en Guatemala se tienen leyes para evitar que ingresen caravanas migrantes de otros países, pero los nuestros van en caravanas y son detenidos en México y lo hemos visto en estas tragedias. En los últimos tres años también si tienen los datos de cuántos guatemaltecos han fallecido. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su pregunta. No hemos dado datos ni de los lugares, ni de los tiempos, ni de los lugares en que se ha estado precisamente por el principio de no revictimización. Imagínese usted que hoy usted tuviera conocimiento que su hermano, su papá o su hijo pudiera estar siendo afectado por eso. No vamos a ser imprudentes en dar datos que no tenemos hasta que el gobierno de México oficialice la lista, los lugares y los tiempos. Lo que sí le puedo decir es que la mayoría de los con nacionales que nosotros documentamos pertenecían a los departamentos de guatemaltecos, San Marcos y Quetzalcóatl. Sobre los temas migratorios y especialmente dónde ellos se encontraban, nosotros tenemos protocolos internacionales conforme al Pacto Mundial de Migración y por supuesto también los compromisos que hemos hecho en la declaración de Los Ángeles para que la migración sea ordenada, segura, regular y optativa. El primer programa que usted va a ver que implementamos como gobierno es el programa de movilidad circular de marinos mercantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias, señor. Gracias. Gracias. los elementos que permitan que las autoridades judiciales de ambos países averigüen qué fue lo que sucedió y por supuesto lo que sí es que habrá un compromiso de juicio, castigo y reparación para los responsables. Buenos días canciller y autoridades guatemaltecas, le saluda Erika Porras de Univisión. Comprendí la explicación anterior de todos los esfuerzos que ha realizado el gobierno de Guatemala, pero le quería comentar qué explicación le podemos dar a la gente del extranjero, mis jefes en Estados Unidos se quedan, wow, qué explicación podemos darle, imagínese la necesidad que puede llegar a tener un padre de llevar a un niño de un año con un coyote a la nada con el riesgo de haber fallecido ahí en ese momento, ahora son una gran cantidad, seguro en este momento están viajando miles de personas y entonces yo entiendo muy bien el esfuerzo que se está haciendo pero lo que le quería preguntar es que si ustedes entienden la magnitud que ahorita estamos lamentando esta tragedia pero puede ser que en menos de un año antes de que termine el gobierno del señor Yamatey pueda que sea un millón de guatemaltecos que mueran en las calles, o sea esto es una vergüenza nacional pero qué acciones se pueden hacer o si ustedes ya tienen esa sensibilidad de la magnitud de lo que está pasando, que la corrupción rebasó y que no importa hasta llevar a su hijo a la frontera solo de un año, o sea yo entiendo son números los esfuerzos que ustedes van a hacer de la repatriación, la gente no va a pagar un centavo, está perfecto, pero lo que originó esa tragedia, imagínese usted entregar su entraña a la muerte, pero no sé si ustedes como autoridades ya y se lo digo así porque yo he estado en esos campos y es de llorar. La gente pasa siete días sin comer señor, o quince días, o con un tomate podrido, ¿me puede explicar? Primero quiero decirle que me solidarizo con usted y que esto es un tema mundial, porque nosotros estamos hablando de guatemaltecos, los que fallecieron aquí, estamos hablando de hermanos venezolanos, hondureños, salvadoreños, estamos hablando de hermanos haitianos que también hacen su paso y hemos visto los flujos masivos irregulares de caravanas donde las personas utilizan a sus hijos como escudos para poder lograr hacer algo ilegal y tenemos que partir de ese tema. Migrar no es un delito, es un derecho y hay convenciones que aseguran ese tema, pero por supuesto cuando usted dice como papá o como mamá que tengo la necesidad de migrar por cualquiera que sea la razón, yo lo primero que tengo que entender es la responsabilidad que tengo yo como papá y como hermano y como papá de permitir que mi hijo sea utilizado por una banda de traficantes de personas para poder migrar. Partamos de ese punto, es un tema cultural y muchas veces el tema del delito, del tráfico de personas no se ve como delito en nuestros pueblos y se recurre a estas personas de manera ilegal y esas personas cobran miles de dólares para lograr ese propósito. Y engañan a las personas quienes movidas por ese síndrome de Estocolmo acceden a ese tema bajo el creer que con eso van a poder alcanzar una realidad. Primero el cambio tiene que empezar por nosotros. Si yo amo a mis hijos, amo a mis hermanos y a mis papás, yo no los voy a entregar a una banda de delincuentes. Partamos de ese punto. El coyotaje o como se les dice en México los polleros son delincuentes y yo no puedo permitir eso. Ser parte también yo de venir desde el Darién, llevando a mi hijo en la mano, sabiendo que lo estoy poniendo en riesgo, también estoy revictimizando a las personas. Entonces tenemos que partir de ese punto. Y yo estoy consciente de que esto es un drama mundial. Estamos viendo los flujos de migración también que están llegando hoy a Italia. Los flujos masivos y regulares que llegan hoy a España. Son por miles lo que está sucediendo también en África. Entonces no es un tema únicamente, exclusivamente de nación. Es un tema mundial y un compromiso que tenemos todos para lograr que esas causas de la migración sean holísticas y para eso tenemos... Gracias. 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 ...estiendo mi compromiso, como lo he estado en otros lados, de estar ahí con ustedes en el peor momento y por eso es que estoy aquí. Muchas gracias. el gobierno o el ministerio no tienen la capacidad como para poder atender a los migrantes que vean de paso. Y la pregunta es ¿por qué insisten ustedes en coaccionar a estas organizaciones si claramente ellos están haciendo una labor humanitaria y sin costo alguno para los migrantes? Gracias. Yo creo que va muy orientado. Muchas gracias. Una excelente pregunta. A entender que el tema de la migración irregular solo se puede hacer en conjunto. Tenemos que trabajar en equipo y el gobierno de Guatemala lo reconoce. Por supuesto la labor que realizan diferentes instituciones, especialmente instituciones de fe en pro de los migrantes es algo que lo hable y que seguiremos apoyando en todo momento. Lo que sí es fundamental es entender que trabajamos de la mano con organizaciones internacionales como OIM, como ACNUR que están complementando y tratando de apoyar estos esfuerzos, pero que tenemos que tener los datos necesarios para hacer la prospectiva que se necesita. Hoy tenemos este caso. Si no lo hubiéramos documentado conforme a nuestros protocolos, hoy estaríamos en la incertidumbre de saber quién es. Y muchas veces cuando se llegan a estos albergues o a diferentes lugares, no tenemos toda la información porque tenemos hermanos que vienen de Afganistán, por ejemplo, que han viajado desde muy lejos o Tirquistán. Y entonces cada vez que un migrante no tiene la capacidad de ser documentado y optar a los programas que tenemos de asilo, de protección o la plena identificación, que también es un derecho a los migrantes concedido en el Pacto Mundial de Migración, tenemos un problema. Y por lo tanto, el hecho de que tengamos información precisa de cada migrante para poderlo ayudar y poderlo redirigir e incluso dar las informaciones necesarias de los centros donde ellos pueden recurrir al apoyo, es fundamental. Así que nosotros seguiremos trabajando con las distintas instituciones. Sabemos que en este momento hay un proceso que se está desarrollando para poder organizarnos todos en una misma visión y eso es fundamental. En este momento nosotros tenemos un programa directamente nacional y se trabaja con información nacional para proteger la confidencialidad de las personas. Eso se hace directamente a través del IGM, que es el Instituto Guatemalteco de Migración, quien documenta a las personas para poder saber de dónde vienen y por supuesto a los pasos especiales de viaje para que ellos puedan trasladarse porque muchos de ellos carecen de documentos. Pero por supuesto tenemos convenios e información en materia de seguridad a otro nivel y en otros elementos cuando estas personas están siendo o han solicitado apoyo como víctimas de la trata de personas. Gracias. 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 En este momento ya se encuentra el canciller Ebrard allá en Ciudad Juárez. Nosotros estamos en comunicación permanente con México a través de nuestra embajada. Nuestra red consular estará presente. En las próximas 48 horas nosotros estaremos avisando de manera individual con el apoyo de psicólogos y el protocolo que tenemos consular a las familias. Así que yo espero que ya el gobierno de México pueda emitir el listado oficial antes del viernes, pero debería ser el gobierno de México el que lo tiene que hacer oficial y por supuesto también dependiendo de la magnitud tenemos que reconocer y saber que en muchos casos también el proceso de identificación puede tomar algún tiempo. pero por supuesto de las familias que nosotros ya identificamos por el proceso consular que nosotros hacemos de manera eficiente se están notificando en las próximas 48 horas y una vez tengamos la comunicación oficial de México se las haremos llegar cuanto antes. Recordar a toda la población por favor que en este momento estamos habilitando el teléfono 1541 1541 si usted tiene alguna duda de que un familiar puede haber estado involucrado en esta situación si usted tiene algún elemento llame al 1541 la cancillería está a su disposición estamos trabajando por orden del presidente Alejandro Yamatei en todos los procesos de identificación y desde ya les estaremos transmitiendo el pesar correspondiente pero tengan por seguro que las instrucciones son claras que el compromiso es permanente de que vamos a luchar para que este caso sea esclarecido y por supuesto las familias tengan no solo el consuelo necesario el duelo necesario conforme lo hemos hecho anteriormente pero especialmente que haya juicio castigo y reparación muchísimas gracias bueno como ustedes saben nosotros tenemos un programa puedo darle varios números pero solo en Canadá tenemos más de 30 mil 15 mil de 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 trabajadores ya hemos tenido un programa de más de 30 mil tenemos el programa de marinos mercantes también ustedes pueden ir a las redes sociales y poder verificar los temas hay una de más de 30 mil Gracias.